Pensaste en mí, Salvador, hoy vengo a ti de corazón Quiero expresar cuando mi amor, tu misericordia es mi perdón El precio fue mi error, tu muerte mi vida transformó El precio fue mi error, tu muerte mi vida transformó Tu sangre en esa cruz, la muestra de tu amor Tu amor me rescató, yo salvo soy Tomaste mi lugar, en mí hoy vivo estás Tu amor me rescató, yo salvo soy Pensaste en mí, Salvador, hoy vengo a ti de corazón Quiero expresar todo mi amor, misericordia es mi perdón El precio fue mi error, tu muerte mi vida transformó Tu sangre en esa cruz, la muestra de tu amor Tu amor me rescató, yo salvo soy Tomaste mi lugar, en mí hoy vivo estás Tu amor me rescató, yo salvo soy Tu amor me rescató, yo salvo soy Tu amor, tu amor me rescató, Dios salvo soy Tomaste mi lugar, en mí hoy vivo estás Tu amor me rescató, Dios salvo soy 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 Tu amor me rescató, Dios salvo soy